Pero tenes que poner esas palabras que ocurre Si Cortes, no. Algo así, al brazo, a ver el día Quiero ¡Boom! Como es corto, mi amor Verdad, está bien, eso es puro vas Enloquecen del conflictivo Sin la ritmo sin diversos No, 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 no. No, 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 no Y si es solo la primera línea en vez de la que decís nosotros venimos de la América del Centro y le pudieron decir la tarde de la América del Centro Sí, así la quiero decir, pero quiero asentar, quiero que se me escuche bien asentadita Pero trata de ponérsela, así solo de esa primera línea y de ahí lo demás Ajá, ajá Nosotros hacemos la América del Centro Pero así como lo hace, se ve bien, mamá Sí, mamá Chica, huevo Come, come, adiviname, lo que come Nosotros venimos de la América del Centro puños arriba si vives consciente Ajá Uy, puta, espérense, mamá Nosotros venimos de la América del Centro Nosotros venimos de la América del Centro puños arriba si vives consciente Venimos de la América del Centro Pudió, sabido, civil, inconscientemente Vos en tu estado es contento, mejor Porque hablamos de alegría, cerote Le da energía a la gente Pero también es como de conciencia Pues sí, por eso Puedes quitarlo de los presidentes, cerote Vale, ver con esos cerote Ah, no, o sea, yo dije mentes vacillas Se creen presidentes, pero puede ser No, pero está bueno Ajá, que también está vergüenza Dale, dártelo así, como dijimos Espérate, este es FIT-POP Uy, yo quería decir, va O este es el rap de la América Este es el rap, mejor Este es el FIT-POP Este es el rap de la América Uy, ahí están Este es el rap de la América Del Centro Mucho enjarro Este es el rap de la América Del Centro Este es el rap de la América Del Centro Y el rap que va así pegado Este es el rap de la América Del Centro Puños arriba si vive en el centro Mentes vacillas Se creen presidentes Rompiendo el silencio Este es el rap de la América Del Centro Puños arriba si vive en el centro Mentes vacillas Se creen presidentes Rompiendo el silencio Este es el rap de América del Centro Este es el rap de América del Centro Este es el rap de América del Centro Puños arriba si vives conscientes Mentes batillas se creen presidentes rompiendo el silencio Este es el rap de América del Centro Puños arriba si vives conscientes Mentes batillas se creen presidentes rompiendo el silencio Este es el rap de América del Centro Puños arriba si vives conscientes Mentes batillas se creen presidentes rompiendo el silencio Este es el rap de América del Centro Puños arriba si vives conscientes Mentes batillas se creen presidentes rompiendo el silencio La voz de la gente Dale esperanza, tenemos la tirada Pues tirada, a ver El centro se cura Así que falsas amistades Como invierno no perduran Fuertes por bucero Te conducen temerarios El verde hoy es acero Y el niño y el sicario Celulares de cesarte Tu cabeza desespera He visto muchos campeonatos De la nueva era Este es el ram de la América del Centro Muñoz de oliva sin inventos Cien tres mentes vacías El presidente rompiendo el silencio Y a la voz de la gente Y a la voz de la gente Muchos quisieran decir Es un reacciones En el trabajo de la calle En los campones A ese género Contador del restaurante Y que las máquinas Ya no sean denigrantes Deja tu problema Y tu aflicción Por estos minutos Solo senten discusión Las cuentas de los niños Siempre van esperando Y al fin de cabo Porque no la va a pagar El ser budista Por dos días En el público Diego les encontraba Justamente sensilista Donde hay pudios Trote Otro Otro Este es el ram Estoy todavía en falta En el en ese cambio Vaen ¿Me oís? Se silencia todo El dinero y el alcohol son alegría, ficticia, en el primero compran sol y en el segundo hacen caricias. Muchos que se vichan son noticias en el barrio, otro muerto por alcohol más que margen calendario. Vargas y contrarios se pelean en los bares, cuando nunca ni un bastardo va a pisar estos lugares, es necesario que lo aclaren. Sos salvadoreño, tu país no lo compare, busca ser tu propio dueño. Este es el gran del América del Centro, puños arriba sin vives conscientes, mentes vacillas, secretes y gente rompiendo el silencio. La voz de la gente. Este es el gran del América del Centro, puños arriba sin vives conscientes, mentes vacillas, secretes y gente rompiendo el silencio. La voz de la gente. Dejaba otro pico. Pero se puede terminar. Ahí va. Ya terminó la pico. Miseria, aparicia, reprocho, sistema, condena que vivo. Por mi profesa mi pueblo se queda y no hace nada. Se queda falta. Cala, 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 cala. Sí, está buena. Está me pongo. Miseria, aparicia, reprocho, sistema. Miseria, aparicia, 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 aparicia. Condena que vivo corrupta. Por mi profesa. Mi pueblo se queja y no hace nada. Y entonces. Pum. ¡Gracias!